La movilización migratoria en el territorio mexicano se vio frenada luego de la llegada del estado de pandemia del COVID-19 al país, siendo registrada una tendencia a la baja en las casas de asistencia social para apoyo de personal de paso con destino hacia los Estados Unidos. Los últimos meses de este año que inicia, acá de 2021, percibimos un aumento del número de migrantes. Si comparamos en relación al año pasado, fue un año más tranquilo, más bajo justamente por el tema de la pandemia. En 2019 hubo un aumento muy grande de personas que pasaron por la casa y también por México, especialmente de Centroamérica, los países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Con la pandemia disminuyó un poco, pero todavía seguía un poco de flujo migratorio. Al repunte en el crecimiento del flujo de movilidad migratoria, tuvo impacto la salida del ex presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, por lo que tras ser anunciada la victoria de John Biden, poco a poco se comenzaron a avistar un mayor número de personas que recorren en el país en búsqueda del sueño americano. Sin embargo, en Nayarit, siendo una de las vías de paso en el recorrido hacia la frontera, esto no se ha visto reflejado en mayor cantidad. Y ahora este año empieza poco a poco a aumentar el número de migrantes que pasan aquí por la casa, tanto migrantes nacionales, migrantes internos, mexicanos, como también migrantes de otros países. No obstante, pese al repunte de migrantes en menor cantidad a la de otros años como 2019 y 2018 con la caravana migrante, este año atípico, quienes han decidido desplazarse de sus lugares de origen son principalmente hombres, siendo las mujeres y niños quienes han optado por quedarse en sus lugares de residencia. En general, la mayoría de los migrantes son hombres y ahí encontramos varias edades, ¿no? Pero si tenemos como, para tener un número, sería entre los 18 hasta los 35 años, la mayoría. Después encontramos algunos señores de 60, 70, hay personas mayores que también están en el flujo migratorio, mujeres poquísimas, acá en Tepic no pasa si no hay personas. Actualmente la Casa de Asistencia y Apoyo Social Migratorio y para personas en situación de calle Casa de la Esperanza cuenta con un total de 10 personas en asilo, de las cuales tres son mujeres y el resto hombres. A ellos se unen también las restricciones por el acatamiento en los protocolos de seguridad para aislarse de recibir personas con contagio o posible contagios de COVID-19. Alberto Cardona, Meganoticias.